Con música de mariachi, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta fue sepultado en el panteón municipal de su natal, Tehuacán. Acompañado por su esposa la señora Rosario Orozco Caballero, sus hijos María del Rosario y Miguel Barbosa Orozco, los restos mortales del mandatario poblano yacen en la cripta familiar de ese campo santo. Al lugar, también asistió el recién nombrado gobernador suplente de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como familiares, amigos y colaboradores del político poblano. Antes de ser sepultado, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Tehuacán. La ceremonia fue oficiada por el obispo de Tehuacán, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, y el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa. Durante el recorrido del cortejo fúnebre, el mandatario estatal fue despedido entre aplausos y arengas como gobernador por parte de sus coterráneos.